Buenas tardes a nuestros oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas del país y a los amigos que nos escriben en la página de Caracol y en el Twitter. Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael, empezó su carrera musical a los tres años de edad recibiendo como sobrenombre el Ruiseñor de Linares y el Divo de Linares. Un año después se unió a un core infantil y a los nueve años fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en un concurso del Salzburgo en Australia. Esto es el principio de lo que Rafael ha hecho con su carrera musical por más de 40 años. Con ustedes, amor mío. Les contamos a nuestros oyentes que Hernán Peláez, nuestro jefe, esperamos esté próximo a llegar el miércoles. Por ahora los voy a acompañar hoy y mañana, si Colombia gana, Gabriel, los acompañamos una horita, ¿no? Mañana sí. No se atrevan a decir, no se pongan a decir eso. Y si no, igual los vamos a acompañar una hora y media. No, igual los vamos a acompañar, estaremos pendientes, estaremos después del partido. Si Colombia gana o empata, tendremos luciérnaga a partir de las 5 de la tarde. Ay, pero hay humor, mire, increíble. Si Colombia pierde, estaremos a las 4 y 30 de la tarde acompañándolos mañana en luciérnaga. Vamos a ver, ojalá vaya un buen partido el de mañana. Y si empata, igual. Se puede. Morrocoes. Morrocoes. Arriba. Arriba, rating. ¡Qué energía! Que entusiasma, así prácticamente acabó la semana. Prácticamente, usted llegó con la lengua afuera. Sí, uf. La verdad, sí, no he podido almorzar ni siquiera ni nada. No. ¿La lechona tiene la lengua afuera? Con un tomate o una manzana. Siempre le ponen una manzana y yo no le he visto la lengua. No, la lengua no le he visto la lengua también. No, yo no en el estadio nunca he visto una lechona con una manzana en la boca. ¿Y por qué a esta hora no ha almorzado? Porque es que acabo de llegar de Bogotá. Ah. Se dice, no has almorzado. El vuelo era la 1, entonces dijeron que era la 1 y 50 después, y el vuelo salió a las 2 y 40. ¿Qué aerolínea, perdón? Avianca. Ya, perfecto. Ahora sí, arriba. Pero aquí estamos ya, gracias a Dios, ya estamos. Bien, sí. Las fotomultas, entonces, Pascual me va a ayudar a pagar. Tenemos ya un mecanismo expedito para pagar esas fotomultas. ¿Cómo ahorrar risa loca? Que llegue un amigo y le dice al otro. Yo esperando, pues, todavía el... De pronto no puede, ¿cierto? El domicilio. Ya no demora. Y le dice un amigo otro. Hombre, estoy haciendo la dieta de Messi. La dieta de Messi. ¿Cómo es la dieta de Messi? Me sirvo un pollo, me sirvo una botella de coño. Como voy rompiendo el hielo, ¿no? Se ve como una almorzada. Don Pedro, buenas tardes. Sí, y tal. Santrita, un cordial saludo para su Mercedes. La mejor directora que ha tenido, tiene y tendrá este programa. Sí, gracias. Por muchos años, la mamá del programa. Sí. Porque la otra mamá no está viniendo. ¡Mamela! ¡Mamela! Ella no es mamá. No, como si... Uno va por la pared con la cual... Mamita, dame una mamita. Mamá es Viviana. Sí, también. Ella es siempre. ¿Qué, Pedrito? ¿Ya vio la foto del niño? Ya dice González. Cordial saludo para Gravielito de las Casas. El mejor director que ha tenido Planeta de Caracol. Y la Lucía Raga también. Y la Lucía Raga también, señor. El mejor codirector del que cofabrica el programa. Igualmente para Gardicito. El mejor escritor que tiene Tuluá. Igualmente para Risa Loca. El mejor humorista de la ciudad de Medellín. Y para Pascual. El mejor director de Universo Centro. Andrés. Ay, verdad. El mejor director de Universo Centro, sí, señor. Una pautica. Igualmente para Regifo, para Lulú. Y para el Muelón Sánchez. No compra nada, hermano. Arroba Muelón Sánchez. ¿Qué, Pedrito? Ayude a mí a salir de la voz de Colombia. Ah, no, mentira. Ya no me ayude a salir de la voz de Colombia. Pero que mejore en el turno. Que mejore en el turno. Y para Machado, que también está encinto. Hombre, Pedro. Esos animales me quedaron de espaldas todos. Bueno, ahora sí. Comenzamos cuando ustedes dispongan al mundo. Ya, pero ¿cómo las cuatro y veinticinco? Y para Jairo Chaparro y para el doctor Peláez. Doquiera se encuentran. Do. Do su niño vean en tiempos cercanos. Do su niño vean. Camine bien. Bueno, ahora sí. ¿Sabe, don Pedro, dónde me encontré a Gabriel? ¿Dónde se encontró? Con un costal recogiendo basura en una playa de la Boquilla. ¿En Cartagena? Sí. Sí, señor. Recogiendo basura con un costal. Domingo estuvimos en Todos por el Agua. Nueve ciudades. ¿Estuvimos? Dos mil novecientos ochenta y siete voluntarios. Sí, señor. Dos mil novecientos ochenta y siete voluntarios. ¿Cuál de los dos? ¿Qué es lo que más deja la gente en las playas, Gabriel? ¿Sabe qué? Se encontró en las playas de la Boquilla, donde dice Gardia Zaval, encontramos media puerta de un taxi. No. Un casco. O sea, así debió ser el accidente. Sí, no. No, pero todas esas. O sea, media puerta de un taxi se encuentra uno y muchísima ropa interior en los espolones. Sin más detalles. ¿Qué son espolones? ¿Cómo ojos de pescado? A ver, Pedro, chistes. ¿Y llantas, don Garerito? Sí, señor. ¿Las que llevaba él? No, pero muy bien la jornada de todos por el agua. A todos. No, señor. Y usted, Gardia Zaval, estaba de descansito. Gardia Zaval, estaba disfrutando. No, es que yo no me dejé echar el cuento de que iban a trabajar el viernes. Yo dije, no. Imagínese aquí nosotros, por los oyentes, lo hacemos. Gardicito se encontró a don Gabriel de las Casas por la boquilla y a Risa Loca por Crespo. A ver, humor, Pedro. Y a Corozo por Boca Grande. Bueno, imagínese, este chiste lo envía a propósito al rey nacional de la trova. Aldo Julián. Grande, Aldo. Grande. No, pero en este caso es de Loquillo. Ah, en este caso. Sí, que cuando uno le trae el paisa, no, mijito, gracias, no, mijito, gracias. Imagínese que un paisa. Un paisa y un pastuso, clásico, ¿no? Entonces llegué y le dice el paisa y el pastuso, oíste. Luego le dijo así, oíste. Le dijo al pastuso. Y el pastuso, ¿qué le pasó? ¿Cuál es la bolera? Le dijo el pastuso. Ah, el pastuso cartanderiano. Y es que había vivido por allá en Pie de Cuesta. Entonces le dijo, ¿cuál es la bolera? Le dijo, ¿qué pasaría pastuso si de pronto usted va a venir de allá un tipo con un machete que le va a pegar un machetazo? No, no, pues agarro para el otro lado. No, creo que le estás leyendo la carta mal. No, ahí está bien. Dijo, bueno, y supongamos que viene desde otro lado, viene de para acá un tipo con una piedra a pegarle un pedradón, supongamos. Supongamos. Sí, supongamos. Dijo, no, pues agarro allí para el lado del norte. Digo, bueno, pero supongamos que viene el tipo con una pistola. Supongamos que viene a darle un tiro con una pistola. ¿Usted qué hace? Dijo, no, pues agarro para el otro lado y me meto al hueco. Dijo, ¿a cuál hueco? Supongamos que hay un hueco. Excelente. Hasta por un sombrero caen los cabecillas de las FARC. Canta revolcón. ¿Torelli? Parlamentario andino, buenas tardes. Don Gabrielito, reinita y queridos oyentes, muy buenas tardes. Sí, doctor Eli. ¿Se dio cuenta que hasta el Papa Benedicto XVI habló de los acercamientos de paz en Colombia? Ah, sí, señor, y aunque el tema de la paz ya se estaba poniendo como risa loca. Digo, canzón, pues el tema se avivó. Mi santidad Benedicto 016 le dio su bendición a ese proceso e inmediatamente fue primera página en Colombia, don Gabrielito. O sea que mi presidente Santos es un mago porque puso hasta al Papa a hablar del tema. No, siempre que se habla de paz en cualquier país el Papa da su punto de vista. Sí, el Papa dijo que a Boyacá, a Colombia vendría, pero que a Boyacá no, porque allá pelan papas. Un saludo allá en la casa de Nariño para los asesores de pantalla, digo, de imagen. ¿Y por qué de pantalla? Lograron distraer al país. Quiero decir que solo les falta traer al Papa y aseguran la reerección sin necesidad de elecciones. Don Héctor Eli. ¿O qué dirá el técnico de la selección José Néstor Pekerman Gardía Zábal? Don Héctor Eli. Señor, oiga, de milagro no perdimos usted allá en el estadio. No, a mí lo que, además del calor, que eso era un calor algo así, dantesco. ¿Trenta y cuántos grados? Treinta y cuatro, no. Treinta y cuatro, no. No puede ser. Es una cosa impresionante. Y claro, como uno no estaba en los palcos donde estaba la oligarquía. Entonces, el problema no es ese. El canto, el canto del himno nacional. Sí, de Carlos. ¿No le gustó? Carlos dice, no, canta mejor Gabriel. Ah, no, eso es la menor duda. Gabriel lo habría hecho mil veces mejor. Ustedes me dicen si estoy en lo correcto o no, pero el estadio, pues para cantar, en un estadio siempre la acústica no estaba, porque es al aire libre. No, oye, canto a capela y además haciendo vibratos como Serpa. ¿Y que canta mejor Gabriel? No, ahí estaban borrachos o vives o guardiazados. No, hay que reconocer algo. En Colombia no tenemos las grandes voces como para enfrentar estadios estilo Estados Unidos que hacen. El himno de nosotros, a capela, no se oye bien. Entonces, hay que empezar a diferenciar también los himnos a lo que están acostumbrados. O sea, no podemos dejarnos meter por televisión los himnos gringos y las ceremonias gringas en ese caso. ¿Qué hacen en el Super Bowl, por ejemplo? Exactamente. ¿Por qué no intenta un poquito a ver a capela? No, pero tampoco. Carlos Vives ahí, chévere. ¿En las cuales le gustó Carlos Vives? Símbolo de Colombia y el Co. Me pareció mejor que Shakira, al menos. Uy, Shakira. Este sí se sabía la letra. Es que aquí pone de acuerdo a todo el mundo. No fue solo lo de Ublime, sino que se oía mal, se oía, daba un poco de vergüenza ajena. Lo de Carlos Vives pareció extraño, pero mejor que lo de Shakira. Dos, se ponen a improvisar también a darle una nueva versión a los himnos y eso también le cae mal a la gente. Arreglitos, que uno... Vámonos con preguntas musicales. El que Beckerman y Reza empata. Y además llegaron los goles que nos habían falcao. Que se sabe, García Zabal, venga en esta tarde a responder acá. De un falso policía que extorsionaba aquí en Bogotá. Si creyó que había acabado, aún no he comenzado, dejé de acosar. A ver, sea contundente, no tan abejorro, que le quito el forro y le echo aguasal con bastante limón, con ají pajarito, también mertiolate. ¡Ah! Yo soy corozo, corozo soy yo, venga y responda, que aquí mando yo. Personas que la rodeaban, creo que hay o una exageración, o un malentendido, o una equivocación, Garrafal. Está con nosotros Felipe Zuleta, periodista, compañero. Aló, Felipe. Aló, a ver. ¿Qué hubo? Alexa y amor, me plaza saludar. ¿Cómo estás? A ver, ¿quién es amor? Mono. No. Felipe, ¿qué escribió en su columna sobre Monseñor? Mejor dicho, ¿por qué lo demandó? Eh, Alexa, yo demandé a Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal, por su discriminación contra los homosexuales, caray. Dijo que son como meter a un diabético en una dulcería, tienen huevo. Se le olvidó al Monseñor que hay un estatuto antidiscriminación. Olvidó las enseñanzas de Jesucristo que predicaba, amados los unos a los otros como yo os he amado. Gabo, Pascu, amor, ¿es en serio? Amados los unos a los otros. Felipe, no sea tan modesto. Dime, gordo. Usted está bateando de hit. ¿Estaba qué? Sí. Bateando, bateando de hit. Ay, no me hables de bates ahorita. ¿Consiguió primero que el procurador revisara las relaciones de Petro y los Nules? ¿Y los Nules? Gracias a su preguntadera. A su, pues sí. Y ahora que Monseñor Córdoba vaya a interrogatorio en la fiscalía por Bocón. Sí, a interrogatorio, sí, pero yo no pretendo que Monseñor termine en la cárcel. Pero pues que sí, que le baje a la vaina, Gabo. Bueno. Y Gardis. Sí. Y Pascu. Otra cosa vergonzosa del fin de semana. Pascu, apóyeme. Sí, totalmente. En esto lo apoyo, Felipe. Una cosa vergonzosa del fin de semana fue la columna del Padre Llano en el tiempo. Intenta adorar la píldora, ser muy comprensivo, pero sigue llamando anormales a los homosexuales. Padre Llano está delirando. Mira, yo leo el tiempo, pero el Padre Llano. Ay, qué bueno. Bueno, justo el momento para la risa, vea, Felipe dejó un punto bueno para el humor. Arriba, rating. Arriba, rating. Qué energía, qué entusiasmo. Este chiste me lo mandó el rey nacional de la trova. Aldo Julián. No, Loquillo. Grande Aldo Julián. Loquillo, Loquillo. Sí. Que suena el teléfono. Rrrr. 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 No. Bueno. Sí, aló, emergencias. Ah, no, ese sí es de loquillo. Ese sí es de loquillo. Es más, se lo inventó exactamente jueves a las 5 y 43. De inventarse los chistes. Vengo cargado, vengo cargado de chistes. Vengo grueso de chistes, don Gravielito. Este lo envía desde Ibagué, el hidráulico. Un humorista muy reconocido también, el hidráulico. Se llama, cordial salud, hidráulico. Ah, es que es. Le dice el. Las fuentes del humor aquí. Loquillo y el hidráulico. Son dos mismos. El hidráulico y el loquillo es como lo mismo. Es lo mismo. Sí. Son de la misma escuela de actuación. ¿Paisos son de Medellín? Los dos no. Los dos no. No, el hidráulico es de Ibagué. Ah, vean. También hay humor en Ibagué. Y le dice en hidráulico porque camina así. Entonces, ¿qué le dice el nieto al abuelo? Oye, abuelo, ¿y tú cuánto hace que no le bajes la ropa interior a la abuela? Hace como media hora. En la habitación. No, se la baje de la cuerda. A las 4.48. Gabriel Muñoz. Las cuáles. El dólar bajó un poco. Cerró a 1.802. El café, como dice Gardeasabal, subió 11 centavos hasta 1.73 dólares la libra. Y el euro cerró a 2.293. Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué hubo, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de infartos. ¿De infartos? No, infartos, infartos. Infartos. Es que, ¿cómo les parece que según un estudio de una universidad de Holanda, los infartos se producen con mayor frecuencia cuando los hombres visitan a las amantes? No. Esto basaba en estudios hechos entre hombres de Japón, Corea y Alemania. Sufrieron infartos a causa del placer. Como quien dice Gabriel y Alexa, estos señores prefirieron morir con una sonrisa en la cara a morir con un regaño en la casa. Ese troncón es caracol con ganas de ir a Marte. Y está en la línea el procurador Bernal Cuellar. Parece que podría defender a alguien si se anima con ese estilo que lo caracteriza procurador. Procurador, ¿cómo le va? Hoy, buenas noches. Buenas tardes. Yo podría defender al concejal de Aramboiva. A ver. Sí. ¡Daja, que le paja! Aquí está. Va tan rápido que ya está de noche. Ahora tenga mente a cabo del día. Ya me habían preguntado, bro. Sí, ¿a quién podría defender usted como abogado por su personalidad? Es que usted sabe que yo vengo como un Ferrari. Les cuento que yo podría defender al concejal de Aramboiva, Cundirabarca, Fabián Alejandro Ocasiones. Él le pidió una licencia a ese consejo que porque tenía una calabria doméstica y que estaba amenazado. ¿Voy muy rápido o no? Siga, siga. Y efectivamente terminó amenazado. Pero en el reality de televisión del gran hermano donde está participando. ¿Cómo les parece? ¿Y qué dirán de eso en su partido de la U? Yo lo defendería con la fiereza de un toro salvaje. ¿Cómo sería? O como un japonés iracundo. Y si me toca seré más silencioso que un submarino. Gracias. ¿Eres lo que me ponen a hacer? No, procurador, sí, ese es su estilo. Esa es la parte que más me gusta. Bueno, ¿y en la línea? Roy Barreras, presidente del Congreso. Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi queridísimo Gabo, mi queridísima reina. De verdad, para mí es un placer saludar a tan magnánimo equipo y mesa de trabajo. ¿Cómo le fue? ¿Lo invitaron a Chile? ¿A qué fue? Así es. Me invitó el Congreso chileno, huevón, a un seminario sobre las leyes. Es que se dicen en Chile, sí, señor. No, es que se nota que yo... ¿Se le vino el acento a usted? Sí, no, no, no. No, es que yo como soy un hombre de mundo, entonces yo a donde voy se me va pegando el acento, huevón. Sí, claro. Y si no, pues te rompo el totopo. El poto. ¿El qué? El poto. El totopo. Totopo son las cositas de maíz que usted se come. No, es que la vez pasada estuve en México. En los restaurantes de caras, exacto. Y en Chile se rompe el qué? El poto. El poto, eso, el poto, huevón. Entonces, estábamos hablando del poto, huevón. Confundí un poquitico, Roy, pero bueno. Oye, ¿qué tal uno en México? Señorita, tráigame un canasto de potos, ¿no? No, no, no. Mira, sobre el control político del legislativo, sobre el ejecutivo y sus bifurcaciones. Ese es el modus operandi de la democracia, Juan. ¿Y qué se fue a hacer allá, de verdad? Eh, ya te cuento, Gardicito, me invitaron a un matrimonio, cosa que no hacen contigo. Ah. Pero tranquilos que mañana regreso al suelo patrio. ¿Será que me reciben en el carro de bomberos, Gabrielito? Pues claro, como siempre, usted se lo merece. Ahora, Alexa, no es que mañana martes declaren el día cívico en todo el país porque yo regreso a Colombia. ¿Y para qué se va a devolver mañana martes y mañana juega a Colombia en Chile? Eso le iba a decir. No. Haga moñón, entonces. Llega usted y que Colombia gane y ya. Y sí, todos, carro de bomberos. No, mi asistente que es gallego. Con que me le pongan mi nombre al remodelado aeropuerto de Bogotá es más que suficiente. Quédese por allá, Roy. Gracias. Y ganamos por punta y punta. Gracias, muy querido usted, Mario. Por aquí leen tu columna, ¿oyó? Y recuerdan mucho a la familia. Mira, que el aeropuerto de Bogotá se llamara Aeropuerto Internacional Roy Barreras. Ah, Roy. Qué dorado ni qué nada. Sí, no. ¿Pascual? Sí. Rechimbo. Hablando de chimbos, mira, te cuento la nómina que está hoy en hora veinte. ¿Quiénes son? En hora veinte están Antonio Navarro Guas. Buenísimo. Rechimbo. Juan Fernando Cristo, recontrachimbo. No, pero eso es como que es un problema de dicción lo que va a haber hoy. ¿Quién me va a entender? Hoy va a ser con subtítulos, de hora veinte. No, ese tirazo estuvo buenísimo. Bien, García. Dios mío, no, perdona. Creo que se va a entender más por el ombligo. Ya habló de Carlos Vives y ahora del problema de la dislexia, pues. No, está hecho un machete hoy. No, mentira, no es dislexia, es... Dicción. Dicción, es dicción. Es dic-ción. Dicción. No, y la promoción la hace Mini Cooper. ¡Cherole! Mira, entonces, esta noche están Antonio Navarro, Juan Fernando Cristo, ambos chimbos. Andrés Mejía. Ese señor cometió una infracción y lo traen al programa. Y Armando Benedetti, que todavía se atreve a dar la cara, hermanito Benedetti. Dirige y conduce a Alexandra Montoya. Imitando a Diana Calderón. No, 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 no. Así es, Alexandra Montoya. Porque hay días en que Diana no puede venir. No, cuando ella no viene, viene Fidel Franco. Que tú lo imitas también. Mira, la nueva imagen de Colombia, ese es el tema hoy. Roy. Dime, Gordo. Digo, Gordi. ¿Usted todavía tiene vínculos con el Valle del Cauca? Pero muchísimos, esa es mi tierra, esos mis afectos. Allí está mi hijo, allí tengo el móvil de la democracia parqueado. ¿Usted es amigo del fiscal general, el doctor Montealegre? Montealegre, me suena, me suena, me suena, me suena. ¿De qué canal de televisión es él? ¿Por qué lo pregunten? Los Vallecaucanos necesitamos que usted le solicite al doctor Montealegre que nombre un par de fiscales especializados para poder que agilicen las investigaciones sobre esa mano de asesinatos. Gordi, ¿en Tuluá cuánto van las cuentas? Hoy es 10 de septiembre y ya van 12 muertos. En agosto hubo 31 muertos. Y no estoy contando los del área de Roldanillo, que es la misma zona colindante. Ya da pánico salir de noche en Tuluá. Pues Roy, a ver si se encuentra con... O él seguro nos está escuchando el fiscal Montealegre. Sí, para que investigue, porque con ese tema no se hacen que... O que les den garantías a los fiscales que hay, porque seguramente les da miedo. No, mira, Gordi, tú tranquilo, yo me encargo de eso. Ah, ok. ¿Qué otro problema hay en Tuluá? ¿Pas cuál? Dime, Pascual. ¿Cuál es el dato de reducción del consumo de alcohol a partir del miedo que está suscitando la matazona ya? 42% en el mes de agosto. 42% en el mes de agosto. 42% en el mes de agosto, Pascual. Gracias, Roy. Yo me encargo de que eso se incremente. Entre Héctor y yo nos encargamos de eso. Roy, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra solicitud? Estamos aquí, ya parece un consejo comunitario. No, tranquilo, gracias. Esperamos que regrese bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo le va en Chile? ¿Cómo le fue con su gol? ¿Cómo se siente? Sí, sí, sí. Lo veo ahí con las papas, ¿no? Tienes papas fritas, Falcao. Pues, gracias, Gabriel. La verdad, tenemos esperanza de ganar en Chile. Solo necesito que me pasen el balón. Magnelí jugo como si fuera día de pago. Y cada día que pasa, soy más tranquilo y más seguro de poder llegar a Brasil. Ahora hay unos planes turísticos muy buenos de cuatro días, tres noches para que aprovechen. Ay, qué bonito. Bueno, mucha suerte en el partido de la mañana. ¿Qué onda, Sarmiento? Hola, Pedro Sarmiento. Sí, sí, sí. Estoy berraco, hermano. Sí, pero ¿por qué? Hay un complot. Pero ¿de qué? No, es que nadie, nadie, hermano, nadie habla de nuestra victoria a Patriotas de Vicente Ante, hermano. Todos hablan desde la selección. Hay un complot, hermano. En el carrusel deportivo transmitimos el partido. ¿En el carrusel cuál? En el carrusel deportivo ayer hablamos toda la tarde del único partido que había que era Patriotas en Vigado. Pues, ¿por qué era el único partido que les tocó hablar? Pero ¿no habían dicho algo? El Blancoche me dijo algo. Bueno, ya, ya, gracias, Sarmiento. No, no, hay un complot, hermano. Pecoso, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué hubo, Pecoso? Don Gabrielito, reinita, queridos oyentes. ¿Qué opina de los comentarios del periodista Gorsi, del uruguayo que hoy ha pedido excusas o ha dado excusas en todos los medios? Mire, les cuento que me pareció horrible, doctor, eso del periodista Gordis. Me probó, güey. Agarrarlo de las mechas como a ese tal Hussein, el de River. ¡Está bien, tío! Vaya, ¿cómo hace una amiga que está en la nevera? ¡Buenos, tío! Que si me lo dejan diez minutos más, se lo devuelvo calvo. A nosotros no nos ofenden y somos tan bobos que llamamos a saludar a ese señor. ¿Dónde está la dignidad, doctor? Sí. Mi padre trabajó 44 años en los ferrocarriles. ¡Buenos, Gustavo! Nunca le jalaron las mechas. No vale la pena decir que Gorsi puso la cara y dijo que se equivocó. Lo hizo en todos los medios. Pero no le creímos. Pero bueno, sí. Lo hizo con una gana. ¿Qué? El artículo lo escribió con una gana que quién le va a creer que se arrepiente. No, sí, fue... Te loquito de ese tipo. Fue una charla radial. Sí, no, estaba... Pero bueno. Nos dijo de todo. Puso la cara. Leonel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Leo, ¿qué opina de las declaraciones del periodista uruguayo? A ver, ¿qué te digo? Nos dijo salvajes. Los rupierios... Qué oleos. ¿Qué tiene el leo? No, me tiene pensativo este man de Uruguay. Pero como se dice el dicho, a un bangazo, poco caso. Así me enseñó la vida, como decía Aristóteles, cuando le iban a dar la cicuta. La cicuta. Aristóteles. No, es que... Si no me querés, me veneno. No, pero es que... Nos dijeron narcóticos salvajes. ¿Qué narcos copa? Que éramos atrasados. ¿Qué es eso, por Dios? Ese tipo, ¿quién se cree? Pero yo creo que es una manera de... Y se parece a Gabriel. No, señor. Es parecido. No tiene nada que ver. Nada que ver. Leonel, pero es para provocarnos. Y nosotros creo que ya... ¿No? No, pero tú sabes que uno tiene también mentalidad caliente. Ahora, hay otras cosas que tampoco son mentiras, ¿no? Bueno, algunas cosas pueden ser reales, pero... No hay por qué sacarlo a la luz tampoco. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron? Claro, pues que esto es... Tepec el mantamín. Incluso... Eso fue antes del 4-0. O sea, el hombre ya estaba bravo. Por eso. Porque sabía que íbamos a meter cuatro goles. Bueno, Leo, que le vaya bien. Estamos... Se está defendiendo... Ay, hermano, ¿qué? No, hombre, no, no, no. No, no, no. No estoy diciendo lo loquito que está. Gracias. Pronto lo estás defendiendo, me dice, y te atiendo con una sola mano. Leonel, gracias. El retorno de Medellín es loigo hasta aquí. Gracias, Leonel. Amor, discúlpame. No es mi culpa. No, yo sé que no, Leonel, no eres tú. Yo sé que soy técnico, pero no tampoco de teléfonos. No eres tú, soy yo. Pero podríamos hasta preguntarle a él que no le gustaba incluir a ese señor Falcato y al señor Teo. ¿Cómo le pareció esto? Bueno, saludemos a Martín Guillermo de Francisco Vaquero. Gracias, Leonel. Vamos a hablar con Martín sobre los paralímpicos. Sí, mejor no. Viejo Mencho. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, Mencho? Bien, Gaveto, bien. ¿Vas a hablar de la selección? No, no, yo no quiero hablar de la selección. Yo quiero destacar hoy las dos medallas de plata de nuestros campeones paralímpicos. Ah, qué bueno. Esos berracos de Moisés Fuentes en natación y el Quince Hernán en atletismo. Entonces, yo quisiera narrarles esta emoción que yo siento de lo de el Quince Hernán en el atletismo, si me lo permiten. Por favor, ¿cómo fue? ¿Cómo sería? Pues, deme cambio. Vamos a Londres, en los Juegos Paralímpicos, narra Martín Guillermo de Francisco, el vaquero olímpico. Claro que sí, Gaveto, pañazo caricato. Estamos en la emoción de la final de la prueba T-12 en Londres de la Maratón. El frío del Tamesis, cada nuestro hueso, el lontana, la sacerdisa Elkin. Cómo, cómo, con Alberto Salda en España. Y Anderain, si le hubo tetones. Gente al estadio, la multitud de pie. Suárez, Serna, Serna, Suárez. Falta 100 metros, el grito, el ser de la maria. Suárez, Suárez, Suárez. ¡Colombia, mi patria, cariño! ¡Plata! ¡Plata! ¡Hurrao! ¡Ahí está tú, hijo! ¡Esto es una locura! ¡El kill! ¡Lograste la hazaña! ¡Porque el que es caballero le pique! ¡Comentario en el niño del Picadile Circo! Picadile Circo, muy bien. Pues en la luciérnaga saludamos a nuestros dos medallistas paralímpicos de Londres. Lo dijo Martín de Francisco. ¡Canta, revolcón! ¡Arriba, rey, team! ¡Arriba, rey, team! ¡Qué energía! Que entusiasmo hace prácticamente que había una vez un partido de fútbol entre un panadero y un carnicero. Y el panadero hizo un gol. Y el carnicero. Lejaron, Pedro, ahí. Te preguntaron dos córticos. Este que lo envía Vivianita. Vivianita es como la mano derecha del doctor Pelanz. ¿Qué, Pedrito? No le pude sacar la polla al viejo. Porque resulta que él había puesto 2-0 a favor de Colombia. Ah, no, no, no. Hemos hecho a nosotros una polla después de las 6 de la tarde. Haremos nuestra respectiva para anotarla. A ver cómo nos va. 2-2 pongamos mañana. Adelantado. Sí, a las 6 de la tarde. ¿No entiendes? Digo, después de las 6 de la tarde. El adelantado, don Gonzalo Jiménez. Imagínate que estaban hablando dos bicicletas. Le dijo una a la otra, ¡rayos! ¿Qué pasó? Dijo, no, pues, terminé con mi novio. Dijo, ¿y eso? Se terminó un ciclo. Otro, otro. Le preguntaron a una señora ahí, ¿sus hijos qué hacen? Dijo, bueno, Jorge es odontólogo, Luis es abogado y Alberto contador. 5'45 minutos. Vamos ahora con unas preguntas musicales lindas de mi compañero Gabriel de las Cáceres. Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, con arete y despeinado, sin afeitarse pascual. Se cumple en forma cabal, con lo que se prohibió, al maltrato darle un no. Físicamente se dijo, no castigar a los hijos, diga si eso se cumplió. Esta le salió bien, no se desafinó tanto. Como le da ánimo. Lo han dicho las sentencias. Perdón, Pascual, después de lo de Carlos Vives, Gabriel tiene que darse, porque les digo que canta muy bien. Gracias, maestro. Pascual. Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, en pelota y rodeado de más. De un animal. García Zabal, dime igual, cuál es la ley que salió. Esa que aquí se dictó, en términos generales, sobre riesgos laborales. Dime qué es lo que pasó. Hace un rato dije que aquí, Carlos, cuando las cosas sirven, las cambian. Entonces, aquí se inventó. Contratista, buenas tardes. Pote, ponete caracol, no te confundas de dial. Hola, contratista. Mi querido indiazo, mi querida reinita y queridos oyentes. ¿Qué tan cercano eres tú de Emilio Tapia? ¿Sabes dónde estará el dinero de las obras? Que él está arreglando todo con la justicia, pero la platica no la vemos. Mi queridísimo indiazo, los contratistas estamos de plácemes porque se hizo justicia y nuestro congénere Emilio Tapia recuperó su libertad. Dice la justicia que él está colaborando. De lo que no se habla es de miles de millones de pesos que se perdieron con el llamado carrusel de la contratación. De eso, no comen, no problem, no comen. Ah, no comen. No comen, conté al final. Es que no comen, no van a comer. No comen. Vea, maestra contratista, les cuento que, y a los oyentes, Garda Sala, Pascual, Emilio Tapia este fin de semana ayer estuvo en la iglesia Casa Roca. No me digas. Sí, llegó con sus cuatro escoltas. Sí. Y pues la verdad los escoltas un poco intimidantes porque llegar a la iglesia, pues todos van dedicados a lo que van, a orar, a encuentro con Dios, pero los escoltas... Nunca habían ido a eso. ...miraban a todos los feligreses como si fuéramos todos los enemigos del señor Tapia. Bien por él que fue a la iglesia. La pregunta es, ¿la platica qué? A darle gracias a Dios que duró solo cinco meses, pues ahí. Guardado. Guardado, en el búnker. Pero negoció y ahora obtiene su libertad, que eso está bien. Ojalá la platica aparezca también. Gracias, contratista. De nada, hermana. ¿Del humor? ¿La risa? Sí, 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 pero por supuesto. La risoterapia también ayuda en algunos momentos, o sea que... No, no, no recomendemos ese tratamiento. Ah, pero si es con risa loca. No, primero vamos a evaluar el tratamiento. Está en investigación, no, pero va bien la investigación. Hay unos médicos analizándolo. Y no está incluido en el POS. ¿La risoterapia? Pero podríamos hablar con el ministro. La risoterapia, que no está incluida en el POS, pero ahora con Pascual, con mi hermano. Ahora sí nos hizo reír. ¿Con esa palanca de Pascual? La primera vez que tiene una palapota Pascual así, yo no. Primera vez que la va a utilizar para algo. Y hablando de palancas. Señor. En casa de herrero, cuchillo de palo. La carta que publicaron ayer todas las clínicas y hospitales de Medellín, encabezados por el Pablo Tobón, la Soma, el Hospital San Vicente, pidiéndole a Alejandro Gaviria que por favor que o les pague o ellos se ven obligados a cerrar las clínicas y hospitales de Medellín. Gardea Sábal, el problema, ¿qué pasa con todos los ministros que llegan? Ese es el problema de todos los hospitales que no les pagan. ¿Será que están amarrados los ministros maniatados que no lo pueden hacer? ¿Qué necesitan hacer para poder girar esos platos? Pues mire, si una entidad como Caprecon, que hace agua desde hace tanto tiempo, yo no sé cuántas veces hemos mencionado aquí los líos de Caprecon, no la dejan tocar porque es el feudo de Roy Barreras. ¿Cómo no serán los otros feudos? Es que aquí hay un nivel de influencia donde la casta política está muy metida en la crisis de la salud. ¿Valdría la pena que o se corrieran a un lado o se descubrieran para saber quiénes son? Bueno, ahora sí. Este ministro promete que va a ser una buena gestión siempre y cuando no le pare bolas al hermano. A ver, arriba, rating. Arriba, rating. El día lo viera, se verá el humo, dijo Pascual. Así prácticamente. Arriba, prácticamente. Que el almorzó y pita y parrilla. Muy bien eso. Tipo, tan feo, tan feo, tan feo, que el coco lo llamaba cuando necesitaba refuerzos. Don Pedro. Excelente. No, es que sí, ya hizo por ambos. Dos corticos, don Gravialito. Imagínese que un tarro de cuáquer se quería suicidar y se cortó la vena. Excelente. ¿Alguno otro para ahí? Otro, otro. Murió un señor, ¿no? Sí. Murió un señor. Y entonces se fue para el cielo. Así volando. ¿Cómo? Miren al parlán. Y música celestial. Y llegó al cielo. Ay, feliz. Ay, no, esto del cielo es muy lindo. Como cuando a los ocho meses, más o menos, murió la esposa. Entonces la esposa llegó y también subió así. Arreglándose los rulos y tal. Y llegó al cielo cuando empezó a buscarlo. Y lo encontró. Ay, Pascu, amor. Ay, mi vida, qué lindo encontrarte. Por fin juntos otra vez. Ese contrato decía hasta que la muerte no se pare. Excelente. Muy largo, pero bueno. Con la salud en Bogotá, hay problemas y hay enredos. Coméntenos, gardicito, mientras se tira sus dedos. ¿Qué es eso? ¿Quién se vive jalando los dedos así? Ajá, andándose yucas. Las yucas, sí. La yucas, la yucas. Se tira sus dedos, sí. El cuento de la clínica. Arriba, rey, tin. Humor, claro que sí. A ver, me denín. Brincó. Salió corriendo y esto ya se acabó. No me dieron cambio. No, 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 está aquí. Yo no me voy de acá. Esta es la hora que no he podido almorzar. Ay, no, pues ahorita va a comer doble. Falso de toda falsedad porque lo hemos oído comiendo. No, no, unas galleticas. Ah, pero lo oímos. Pero una galletica. Pero usted cree que es un almuerzo para migar de asal, por Dios. Se le escucha el estómago haciendo digestión, oígalo. Chema se se llena con una galletica. Con eso me llamo listos. Llenos. Chema se le llena la boca de agua. A ver, yo. Oye el estómago de risa loca. Oye ese cuadernito y mire y mire. El estómago de risa loca. ¿Qué lees risa loca? Ah, ya, ya, sí. Te le dice, ay, ¿y cómo vas con tu novio? Ay, no, me cansé de rogarle por todo. Ay, lo mandaste al carajo. No, descansé yo y volví a rogar. Cortos, pero sabrosos. Este lo envía a don Gabrielito, me sabe. Se lo envío yo. Lo mandan de Tuluá. Sí, se lo mandan de Tuluá, me sabe. Don Vicente, Tuluá. Don Vicente, sí. Es amigo de él. No, no se me sabe. Aquí le estamos abriendo. Dice así. Bogotá, septiembre de 2012. Señores, la Luciérnaga, señorita Alexandra, directora, entre comillas, E, del programa. Sí, sí. Señor Gabriel de las Casas, director, entre comillas, E, del programa. Es la presente para felicitarlos por el gran acierto de tener allá a Pedro González. No me parece lo mejor. Gabriel, la dirección del programa, a ver si empieza a caminar bien. Que va a ser una marrana. Bueno, afirma, dice Lucrecia de Chema. Lucrecia de Chema. La mamá de nuestros compañeros. La mamá de Chema, dice. Sobre todo los saludos que le envió a usted. Yo a ese joven no lo autorizo. Y el viejo Álvaro. Él tiene un tío que llama Álvaro y le dicen es loco. Loco Álvaro. Imagínate que timbre el teléfono. Pero este no era el de emergencias, no, sino el otro. González. Aló, hágame un favor. ¿Esta es la casa del charrito negro? No, señor. Creo que me equivoqué. Y al cierre, lo que pasó, pasó con Revolcón. Buenas noches.